Hola, beba, ¿cómo te va? Yo sé que de mayor edad No me digas que no hay nada si me llamas cuando él sepa Vive encerrado en cueva, él no te saca de cueva Sé que sufres cuando ves la guagua nueva de mi jefa Hola, beba, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él sepa No va a ser igual, gusta el que me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Uh, 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 ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo, el que parte todos estos ritmos Y te dedica todos estos ritmos Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Uh, 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 ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo, el que parte todos estos ritmos Y te dedica todos estos ritmos Tú me llamas a las seis, yo jugando play Quieres encerrarte conmigo en el penthouse de Kupey Anda sola, ella no enrola Pero yo tengo ese sabor que la descontrola Y tú, uh, 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 me llamas, buscanme excusas para aprender Sabiendo después de fumar qué vamos a hacer Yo desde que le avisé lo que va a pasar Señor, quiero hacerle el bien, me obligan al mal Antes todo era fubu, ahora tú es Cristian Lubu Desde que tú te fuiste, yo rompí las piquis sin subu Desde que tú te fuiste, tus amigas me dieron follow Tu novio no mete mano, mami, por ti yo jalo Inhalo del cannabis, tu gato es un huelevis Hace tiempo te hubieran planchao Pero es que yo no te tengo ganas Vi cabal y las hermes Con él es que tú te duermes Pero pensando en mí va a ver si en tus sueños puedes verme Hola beba, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él sepa No va a ser igual buscar quien me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Uh, 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 ahora solo me ves por YouTube YouTube Nada va a ser lo mismo, es que parte todo tu ritmo Y te dedica todo esto Siempre que tú aterrices, procura no deslice Tengo los ojos verdes, pero veo mis días grises Estoy contando los verdes y aunque siento que tengo chavo Quiero que te recuerdes que por ti estos temas los grabo Y me aferro en el perro, 9 milímetros al hierro 9 milímetros al que te toque, te juro que yo lo entierro Solo verla impresiona, sin nalgas en silicona Redonda como la anilla, horror rosado de mi Daytona Hola beba, dime cómo te va Ya veo que más por qué me llamas cuando él se va No va a ser igual buscar quien me releva Sé que te molesta cuando me ves con la nueva Baby, uh, 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 nadie me lo hace como tú Ahora solo me ves por YouTube, YouTube Nada va a ser lo mismo el que parte todos estos ritmos Y te dedica todo esto El príncipe El mueca El célebre Oreo, eladio, tu motherfucking sauce, boy You got the recipe Rock, white, let's think Mami, tranquila Que todo cae en su sitio One, two, three, two Have a serlo Gracias.